Yo te estaba dando Yo te estaba dando Yo te estaba dando Yo acabo el pinete Y lo que te quedes nulo Yo acabo el pinete Y lo que te quedes nulo Hey, tíxale Hey, hey Vente que te lo rulo Hey, hey Hey, vente que te lo rulo Rulo, rulo, rulo Eres como por el rulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!